Quiero escuchar un fuerte aplauso para Amandititita que está aquí con nosotros el día de hoy Y por supuesto también a nuestros amigos que hicimos en estos días, Montenegro, carnales, qué gusto A ver qué tal es Ernesto ¿Qué pasa con ese zumbido, güey, feliz y no qué pedo? ¿Qué pedo, güey? ¿Qué pedo, güey? Ese brojo que danza No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.